Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de selectividad de matemáticas 2 del 2013. Sabiendo que el límite, cuando x tiende a cero, de x por coseno de x más b por seno de x partido x cubo es finito, calcula b y el valor de dicho límite. Si nos dicen que es finito nos tiene que dar un número y vamos a aprovechar eso para calcular el valor de b. Vamos a ver primero sustituyendo al cero lo que da. Nos quedaría cero por coseno de cero que es uno más b por seno de cero que es cero partido cero al cubo que es cero. Nos queda cero partido cero. Por tanto, es candidato obvio para aplicar el hospital. La regla del hospital dice que el límite cuando x tiende a de f de x partido g de x es igual que el límite cuando x tiende a de f' de x partido g' de x. Ojo, no la derivada de la división, sino la división de las derivadas. Un error muy común es derivar f de x partido x y no hay que derivar el numerador y dividirlo entre la derivada del denominador. Vamos a aplicar esa regla y vamos a derivar por un lado el numerador que sería derivada de un producto derivada de x1 por la derivada del coseno que es el menos seno de x más la derivada del coseno de x. más el primero sin derivar que es x por la derivada del coseno que es el menos seno. Más la derivada de b por seno de x que sería b por la derivada del seno que es el coseno de x. partido la derivada del seno de x partido que es 3x. Voy a sustituir el cero y voy a ver lo que me da. Coseno de cero es 1, 1 por 1 sería 1 menos 0 por seno de 0, 0, más b por coseno de 0 que es 1. Si esto de arriba es un número me va a salir infinito y me dice en el enunciado que el límite es finito. Por tanto lo de arriba me tiene que dar 0, es decir, 1 más b tiene que ser 0, por tanto b tiene que ser menos 1 para que dé un límite finito. Y sustituyendo b por menos 1 podemos seguir haciendo el hospital, voy a escribirlo, límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos x seno de x más b menos 1 por coseno de x que sería coseno de x partido 3x cuadrado. Para facilitar la operación me doy cuenta de que coseno de x menos coseno de x es 0. Así que me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x por seno de x partido 3x cuadrado. Y también me doy cuenta de que puedo simplificar una x en cada sitio y me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x partido 3x. Si aplico el hospital me da 0 partido 0, así que voy a derivar y me queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de x que es el coseno de x menos coseno de x partido 3x cuya derivada es 3. Sustituyo el 0 y me queda menos coseno de 0 que es 1 menos 1 tercio. Este sería el resultado del límite y esto es lo que tiene que valer b para que sea finito. Que efectivamente nos da un número, por tanto es finito.